Sabrina Sabro que abandonó a su hija con autismo para triunfar en el cine de adultos. Después del impacto mediático que tuvo la actriz con el programa De La Hora Pico, Sabrina conocería a Eric Fargett, un músico mexicano con el que empezaría una apasional relación amorosa a los 25 años de edad. Con él tuvo a su segunda hija, Metzli Fargett, una pequeña que nació con un trastorno autista y discapacidad auditiva, enfermedad que fue la gota que derramó el vaso para que la relación entre la argentina y el mexicano se hundiera. Sumándole que la llegada de la niña venía a interrumpir todos los sueños de Sabrina por irse a vivir a los Estados Unidos, para triunfar en el mundo del cine para adultos. Y es que recordemos que Sabrina siempre ha dicho abiertamente que ella nunca ha querido ser madre, siendo Eric el que la obligó y le insistió en formar una familia. Lo cual es contradictorio, porque hay entrevistas donde se la pasaba diciendo que ya hasta estaba pensando en tener otro bebé para que la niña tuviera un hermanito. Vamos a hacer una examinación in vitro para poder tener más de uno, ya de una vez, ¿no? Y que ella tenga un hermanito de su edad, ¿no? De hecho, la actriz también tiene otra hija, Dulcinea, una joven de 26 años, quien pues prefiere mantener su distancia y no saber nada sobre su madre debido a que es una mujer muy materialista y egoísta. Y eso no es todo, Sabrina hasta ha dicho en diferentes ocasiones que quizá Eric no sea el padre de su hija, ya que para aquel entonces ella tenía una relación a la par con el luchador cibernético. La actriz nunca tuvo el más mínimo interés por su hija y desde el 2015 se alejó por completo de ella, dejándola bajo el cuidado de su padre. Así que desde el día uno, el músico se dedicó a ser padre de día y punk por las noches, intentando comprender las enfermedades de su hija, llevándola a sus terapias y teniéndola bajo cuidados extremos. Pero la frialdad de Sabrina como madre ha sido tremendamente cuestionada, pues Abrock no tiene ganas de querer verla ni de saber el actual diagnóstico de su hija. Nunca, bueno, sí la cambió el pañal de vez en cuando, nunca la bañó, siempre la bañé yo. Yo creo que tiene muchos problemas interiores que le impiden hacerse cargo de la nena. Esta pelea lleva años, Sabrina no quiere hacerse cargo y lo peor de todo es que el músico también ha mencionado que la actriz le ha mandado varios mensajitos algo aterradores, donde le decía que su actual esposo ya tenía un plan para deshacerse de la niña, para así ya no tener que pagarle la pensión alimenticia. A Sabrock no le gusta para nada que Eric salga a los medios a divulgar todo esto, porque dice que lo único que hace es aprovecharse de la enfermedad de la niña para provecho de él. Se agarra de ahí, sale dando lástima con la niña. Exacto, a eso se dedica, a dar lástima todo el tiempo. Mientras que a Sabrina el tema ya la tiene un poco cansada, y ya prefiere evitar hablar del tema. Prefiere hablar de sus videos triple X en la plataforma azul. El músico se ha esforzado por compartir con la gente el día a día de su hija, para que de alguna forma la sociedad empiece a normalizar la convivencia con las personas que padecen autismo y sordera. Esperamos que este cuento de Nunca Acabar llegue pronto a su fin.